Cuando Jonathan Wilkinson terminó de atravesar aquel espeso bosque de Wisconsin, llegó a un claro. A lo lejos, divisó su cabaña. Oscurecía, nevaba. Apurando el paso, al llegar, entró, cerró la puerta atrás de sí y escuchó un misterioso sonido que provenía de arriba. Sin encender la luz, a tientas, comenzó a subir las escaleras. Un peldaño, dos, tres, se detuvo y consideró, quizá no fuera fácil hallar de dónde provenía el sonido. Cuatro, cinco, seis, su gusto por la arquitectura lo había llevado a construir la cabaña inspirado en las torres petronas de Kuala Lumpur, Malasia. Siete, ocho, nueve, diez, ocho.